Ahora que estás aquí Ahogado en medio de la gente Y estás dispuesto a amar De lo que puedas soportar Los altavoces van Amplificando las verdades Ahora que estás aquí En medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Igual que una promesa en la noche Sé que puedes disolver Al correr un vaso de cristal Ahora que estás aquí Y que el futuro se te esconde Ya estás puñado el suelo Y las paredes de tu habitación No quieres ver el sol No quieres nada por las tardes Ninguna sensación Que nos haga sentir mejor Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Igual que una promesa en la noche Te puedes disolver Al correr un vaso de cristal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!